Manchester City 4 a 0 en Brighton, usted acompañó todo a vivo en la zona y ahora estoy con Pep Guardiola. Pep, primero, gracias por hablar con nosotros. Una victoria más convencente, 4 a 0. City llega al descanso internacional con 10 puntos de los 12 posibles. ¿Qué lo más disfrutó del partido de hoy y de las cuatro primeras rondas? ¿Y cómo sé que es un perfeccionista lo que no le gustó de hoy y de las cuatro primeras rondas? Bueno, en general hemos estado bien. Hemos hecho ganar un título y 10 puntos. En general, en general bien. El partido hoy lo hemos hecho bien al Brighton. Nos ha costado, pero no porque hemos estado mal, sino porque el Brighton ha estado muy bien. Nos ha exigido mucho con balón, sin balón. Pero por otro lado, creo que la diferencia ha estado que los jugadores que hemos tenido delante han marcado las diferencias. Soy brasileño, tengo que hablar de Fernandinho hoy como defensor. ¿Qué características ves en él de defensor? Y hoy ves a Fernandinho más como defensor que centrocampista. No, puede jugar a los dos sitios. Su rol es centrocampista, evidentemente, pero puede jugar en defensa porque es fuerte el juego aéreo. Cuando ve el fútbol de cara tiene mucha visión. Es rápido. Ya nos podrá ayudar en dos posiciones. Las dos posiciones. Gracias. Gracias.